¿Qué es el Testimonio para Mosqueteros? Totalmente pertinente que venga de especialistas en tecnología educativa en esta pandemia que ha exigido a la mayor parte del sistema educativo volver a pensarse, rediseñar las prácticas de la enseñanza y hacerlo en la coyuntura en entornos tecnológicos. Creo que es un momento en el que destacamos profundamente los esfuerzos colectivos. Estamos viendo realmente grupos de docentes, directivos, supervisores, supervisoras reunirse para pensar la práctica de la enseñanza. Eso nos parece sumamente interesante como emergente. Por supuesto, ahora que llevamos transcurridos varios meses en esta situación, ya las preguntas no tienen que ver con dónde lo vamos a hacer, dónde nos vamos a conectar, aun cuando reconocemos las deudas en términos de acceso persistentes. Pero también la construcción de una agenda de temas distintos para las conversaciones que tienen que ver ahora sí con el corazón puesto en la reinvención de la clase. Esto es motivo de celebración en un contexto complejísimo, que es lo más importante que especialistas en tecnología educativa como mosqueteros nos puedan aportar categorías de análisis, experiencias, sistemas de apoyo para que podamos salir adelante colectivamente y ojalá con propuestas de enseñanza y experiencias de aprendizaje. Más interesantes, más relevantes, más contemporáneas y especialmente más justas. Gracias mosqueteros.